hoy vamos a hacer cambios de aceite a una caja de velocidad de una máquina fresadora ese es el propósito de la clase de hoy y el objetivo de la caja de velocidades de esta máquina fresadora modelo lagun 1250 la tenemos acá entonces lo que vamos a hacer nosotros esta máquina tiene rato de no utilizar corremos el riesgo de no encontrar aceite corremos el riesgo de encontrar un aceite malo un aceite dañado como hemos venido haciendo las prácticas anteriores entonces hay que quitar estos seis pernos esta que está acá es una guía esta es otra guía lo que nos vamos a encontrar internamente es una caja de velocidad bastante sencilla una transmisión bastante sencilla porque esta máquina usa un mecanismo de transmisión a través de correas y polea una correa gusta una polea ajustable es la que permite ampliar las velocidades que también en mantenimiento vamos a hacer una clase de vídeo clase de entonces hoy vamos a hacerle el cambio de aceite de este nada más podemos observar que este es el tapón para poder echarle el aceite y acá tenemos la mirilla en donde nosotros vamos a observar el nivel de aceite que tiene la caja y esto que está acá es para desaguar o sacar el aceite malo pero en la clase para que sea un poquito más dinámica más de mayor aprendizaje vamos a desarmar toda la parte acá para que miremos internamente cómo está entonces le vamos a a pedir el favor a pedrito que venga a aflojar los tornillos y 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 aceite aquí estuviese derramados acá miren lo que vamos a encontrar nosotros esta es una horquilla esta horquilla vamos a hacer así tiene esa muestra engrana con este piñón y lo que hace él es moverlo para un lado o para el otro podemos observar los piñones están en perfecto estado lo que no vemos es aceite por ningún lado entonces el fondo podemos ver cierta suciedad cierta impureza ahí podemos ver suciedad impureza vamos a limpiar bien vamos a secar bien a sopletear también podemos ver en este extremo el filtro aquí tenemos el filtro que tiene el aceite si pudiésemos cambiar es el filtro se cambia si no pues se deja el mismo pero hay que limpiarlo bien y lavarlo bien verdad está acá en la mirilla internamente por acá y se puede apreciar que se ve la sombra de mis dedos no sé si se mira en el vídeo claro que se mira y y este por donde se extrae que aquí también está el tapón el tapón siempre para sacar aceite siempre en todas las cajas de cambio caja de velocidad de caja de transmisión el tapón de aceite siempre va al final para extraerlo pero porque se entiende de que éste va a salir por gravedad entonces aquí es para sacar pero ahorita nosotros ya hicimos otro tipo de trabajo de tal manera ahora otra situación que vamos a ver es que en el empaque que tenía anteriormente ya no ya no sirve entonces este empaque hay que hacerlo nuevamente hay muchas personas que lo que hacen es echar algún tipo de especie de silicona o de pegamento pero lo más ideal es comprar el empaque o si no hacerlo de volumoide que es lo que nosotros vamos a hacer vamos a hacer un empaque de volumoide de una manera artesanal para pegarlo nuevamente aquí ah 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 Gracias por ver el video. 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 Están llenando el filtro de mirillas. Y todavía no tiene nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!